El Consejo de Diputados ha dado su aprobación al proyecto de construcción de tres pasos de fauna en el desdoblamiento de la N1, ubicados en la zona en obras, entrega en churizqueta y ventas de Irún, con un presupuesto de un millón de euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La construcción de tres pasos de fauna da respuesta a las especificaciones de la Declaración de Impacto Ambiental realizada durante el proceso de tramitación del proyecto de construcción del desdoblamiento de la N1 y persigue asegurar la conexión del corredor ecológico entre los LIC de Jaizquivel y de Ayacuarría. De esta manera se construirá un paso de fauna en la zona del Alto de Gainchurizqueta, en la que discurre el corredor ecológico que enlaza los hábitats y especies presentes en Jaizquivel y Ayacuarría. El paso de fauna permitirá asegurar la conexión ecológica de las especies y grupos faunísticos de referencia, principalmente jabalíes. Se trata de un paso bajo la nueva carretera de siete metros de anchura y cuatro metros de altura, con una longitud de 30 metros. El diseño también incluye los caminos de acceso al paso. Por otro lado, en el enlace de Zaldunborda se habilitará un paso para animales de pequeño tamaño y se encauzará a la fauna hacia el citado paso mediante plantaciones. El paso consistirá en un tubo de 2,5 metros de diámetro con una longitud de 100 metros. La parte inferior del tubo se rellenará de tierra para facilitar el paso de animales. Igualmente, la obra de drenaje realizada en la regata de Musica Berry se acondicionará para permitir el paso de fauna. Para ello, en el tubo de 2 metros de diámetro por donde circula el agua, se hormigona un lateral para formar una pequeña banqueta de 50 centímetros de ancho por donde puedan transitar roedores de pequeño tamaño.